¿Qué es la filosofía de la filosofía de la filosofía de la filosofía? Me llamo David García Palencia, tengo 27 años y nací en un pueblecito costero del Levante español, en Murcia, Águilas. Estudié filología inglesa y desde pequeño siempre me ha fascinado el conocer culturas, el viajar, la literatura, el arte, y fue por eso por lo que estudié inglés. Lo que hacemos en DOWInglés y en DOWI TRI, el curso de inglés a distancia, es básicamente ayudar a que otras personas cambien su mentalidad totalmente sobre el inglés. Es decir, gente que jamás pensó que le podría gustar el idioma, pues acaben enamorándose y queriendo usarlo y queriendo vivirlo. Al principio, antes de hacer el curso, mi situación era un caos, pero literal, tanto a nivel laboral como a nivel personal. Era la típica persona que trabaja, estaba trabajando 12 horas al día, siempre apagando fuegos, yendo detrás de una cosa, de otra, llegando tarde. También el hecho de ser emprendedor y justo acababa de dejar un trabajo para lanzar mi proyecto online, pues con la incertidumbre que eso supone ser autónomo, estaba viviendo en otro país. Al final me pasó factura a nivel personal, a nivel laboral y a todos los niveles. Yo seguía Isa y Juanmi a través de redes sociales, los había visto entrevistados en otras webs, como expertos en productividad, y pensaba, esta gente es muy pro, tienen un superpoder que yo no tengo y cómo lo harán, ¿no? Y resulta que Isa es de este mismo pueblo, igual que yo, Águilas, y bueno, un día estaba siguiéndoles a través de un directo en redes sociales y los vi por uno de los bares con los que yo suelo ir con mi grupo de amigos. Un familiar mío es amigo suyo y ya pues quedamos en ese mismo bar, me contaron sobre el curso y demás. Creo que una de las cosas más bonitas que tiene Isa y Juanmi es que, aparte de su temática, ¿no?, de ser expertos en productividad, que hacen un trabajo excelente y lo han demostrado, es que le ponen corazón y le ponen propósito a su proyecto y eso es algo con lo que me siento 100% identificado. Y es que, aparte de darte todas las herramientas, el material, decirte lo que funciona, lo que no, realmente se preocupan de manera personal de que las personas que han confiado en su proyecto o sus alumnos, pues consigan resultados, cambien su vida, alcancen sus metas y realmente se transformen. Bueno, lo primero que pensé que me echó para atrás a la hora de comprar el curso y entrar fue que no tenía tiempo y lo que pasaba es que justo había caído en mi propia trampa mental, es decir, como no sabía gestionar bien el tiempo, no tenía tiempo ni para hacer el curso. La segunda objeción que podía tener antes del curso fue que lo veía como un coste, como un gasto y no como una inversión. Me parecía el precio un poco elevado, pero resulta que, claro, una vez que yo empecé a mejorar mi productividad con lo que eso conlleva a nivel de ahorrar horas, ser más efectivo, etc., o sea, directamente al mes de haber hecho el curso ya estaba más que amortizado, pero vamos, de sobra. Ahora he desarrollado un manual de instrucciones de procesos internos, trabajamos con un equipo de cuatro profesoras extranjeras de distintas partes del mundo, en remoto, todo coordinado en la nube, contamos con más de 200 alumnos aprendiendo inglés ahora mismo, con todo lo que eso conlleva a nivel de gestión, de atención al cliente, y poder llevar todo eso y al mismo tiempo sacar tiempo para, por ejemplo, ir al gimnasio o pasar tiempo con mis amigos, si me lo llegan a decir antes del curso no me lo creo, o sea, que ha sido una transformación. Si me encontrase a mí yo antes del curso o a alguien que estuviese en la misma situación, sin duda le diría que invertir en tu productividad personal es la mayor inversión que vas a hacer, o sea, es tu mayor activo, porque al final tú eres como la máquina, ¿no?, que saca todo adelante y eso se extrapola a todos los aspectos de tu vida, no solo a lo laboral, pero te va a hacer mejor pareja, mejor amigo, mejor... o sea, que es la mayor inversión que puedes hacer. Y poco a poco poder aportar nuestro granito de arena, ¿no?, nuestra pequeña y humilde revolución educativa, pues gracias a la tecnología y a hacer las cosas de otra forma. Todo tiene un precio y si quieres algo que la mayoría de las personas no tiene, pues está claro que tienes que hacer lo que la mayoría de las personas no hace. Gracias por ver el video.